Uno de los artistas que más éxito ha tenido en los últimos años es el puertorriqueño Luis Fonsi, quien con el lanzamiento de su tema más popular, Despacito se colocó el de acima de la industria musical. A partir de ese momento, Luis Fonsi comenzó a codearse cada vez más con grandes artistas de la industria del entretenimiento. La más reciente, Alejandra Guzmán, con quien además existe una gran confianza. Lo anterior quedó evidenciado a través de un video que comenzó a circular en redes sociales, donde los famosos cantantes demostraron que existe una amistad entre ellos a tal grado que Fonsi tiene la confianza para tocar a la Guzmán mientras bailan su tema más exitoso. En el metraje se puede ver que ambos se toman de la cintura y comienzan a mover las caderas sensualmente, sin embargo, lo más sorprendente del material gráfico llega hacia el final, pues una vez terminado el baile ambos se despidieron aunque no de la forma tradicional, un agarrón de retaguardia. En las imágenes se observa que la más confiada es Alejandra Guzmán, quien no perdió la oportunidad de agasajar a Fonsi que no se quedó atrás y le respondió de la misma manera. Hasta el momento la grabación tiene más de 350.000 reproducciones. Sin duda, la amistad entre Luis Fonsi y Alejandra Guzmán es algo llevada, pero nadie puede negar que las risas están aseguradas cuando estos dos se encuentran. ¿Qué opinas del video? Con información de TV Notas, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¿Qué opinas del video? Comentarios Powered by Facebook Comments.